Hola, Carlos, como siempre, un gusto saludarte y gracias a ustedes de verdad por sintonizarnos esta tarde noche. Apenas martes, echarle muchas ganas y vamos a ver qué nos va a regalar la madre naturaleza. Definitivamente lluvias, tormentas eléctricas, potencial de granizadas, debido a que a ondas tropicales que vaya que están haciendo de las suyas. Les platico de la número 15, que ya está prácticamente de salida en la parte del Pacífico. La número 16 sobre los estados del sureste y la número 17 muy internada. Sobre todo en los estados por allá de la península de Yucatán, aportando nubosidad baja, muy presente. Las lluvias torrenciales en estos sectores se estarán concentrando. Pero vamos a ver el mapa de lluvias. Píldora, la paciencia, por favor, extirmen precauciones sobre todo. Saludos por allá. En la parte de Chiapas, Tabasco, además de Quintana Roo. Estamos viendo un clima totalmente seco solamente en los estados del noreste, abarcando Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. En el noroeste también vemos precipitaciones importantes debido a una zona de inestabilidad que está presentando estas condiciones para el día de mañana. Por fin, mitad de semana. Vamos a ver condiciones en cuanto a las rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, concentrándose en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Parte de San Luis Potosí, abarcando también el sureste, Oaxaca, además de Chiapas. No de gran importancia, pero por aquí el detalle con muchísimo gusto de todos los fenómenos activos, aunque algunos no nos afectan tanto. Les recuerdo que seguimos en la canícula. Se trata de los 40 días más calurosos de todo el año y estamos viendo todavía temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, directo a los rayos del sol, superando hasta inclusive los 40, sobre todo Mexicali. Por favor, extremen precauciones. Hay que cuidar muchísimo a los chiquitos, a nuestros adultos mayores, a nuestras mascotas y, por supuesto, el bloqueador solar a la mano. Y si nos vamos a exponer directo a los rayos del sol, es importantísimo tener a la mano las gafas y utilizar ropa clara de algodón y de preferencia, como les comento, que sea de colores claros. Vamos a ver condiciones aquí en la Ciudad de México. Hoy la máxima, sumamente agradable. Sí, las noches están tornando algo frescas, así es que una buena gabardina y a disfrutar lo que nos regale la madre naturaleza. Máxima 23 grados centígrados. Algo de lluvia en forma de chubasco aislado ocasional se pueda estar reportando. Al parecer ya se descarta la lluvia para este mitad de semana, miércoles y jueves mínimas 13, 14 grados centígrados. Algo de lluvia para el inicio de fin de semana. A tomarlo muy en cuenta, vamos a ver condiciones en algunos otros sectores. Por supuesto, saludos a los que nos sintonizan desde la parte de Mexicali. Hablando de canícula por allá, bueno, estarán esperando la máxima temperatura el día de hoy en los 37, 38 grados centígrados. Humedad relativa elevada. Píldora paciencia por allá porque habrá mucho bochorno debido a la temperatura elevada y a la humedad relativa también elevada. Estos dos factores en conjunto generan este bochorno, sobre todo en Mexicali. Próximos tres días con mucho calor, sobre todo, ojo, el fin de semana llegando a la sombra, 41 grados centígrados. Algo de lluvia de forma ligera esta mitad de semana en la parte de Mexicali. Bochorno también para el día miércoles, el viernes, como les comento, muy soleado. Así es que importante tomar por ahí en cuenta estas condiciones. Pero bueno, hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Recuerden mi Instagram que es Maite Carranco, por ahí estamos en contacto muy, pero muy directo aquí en la Ciudad de México. Recuerden que no nos llueve para el día de mañana, al menos en la mayor parte del transcurso del día. Solamente en las tardes, algunos chubascos de forma ocasional. Pero hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Continuamos contigo, Carlos. Que tengan un excelente tal.